¡Ah! ¡A dos y mi cabeza me da todas horas! ¡Lace como el micánche! ¡Dome la vuelta, tú me descontrolas! ¡Papála! ¡Que sensual! ¡Por ti me lo paso imaginando que! ¡Que no hay nada más! ¡Oye! ¡Oye! ¡Manéje! ¡Viva que no pasa! ¡Papá! Pero, yo siento que, ay bueno, pero se lo dio a alguien por lo menos que fuera gente, no se lo dio a un tumo, no hay nada y me viene que... pero es que es que porque yo sabía lo que se venía lo hice porque yo sabía lo que iba a pasar hay un chat como un muñequito como un peluche Tommy, eres mío y eso lo vas a subir yo le dije que era mío no da igual, te lo juro en este día mandé el grupo Tomy en este día mandé el grupo Es una huevona chanfresquita y una mierda A mí fácilmente me pueden odiar Yo sé, yo te odio Mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía Todos en la casa te queremos corregir Porque dejas el cuarto de suerte Dejas el cuarto ordenado y todos te amaron Bueno, en este video entramos en el cuarto Es como un pantano, tenía ropa guindada En el tubo de la cortina Tenía ropa en la cama que estaba mojada Pero es que tú sabes lo Bueno, no soy un cochino, soy una persona trabajadora Papi, no Que no le da tiempo de ordenar su cuarto No vengas tú No vengas con esa coja Porque anteriormente, mucho tiempo, yo había hecho un chiste Porque son tan malditos, vale Ah, había hecho un chiste de que hablaba con un mudo Estos hijos de puta se están haciendo en los dormidos cada vez que digo alguna palabra No quieren escuchar mi tan emocionante, existente Y, 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 ¿cómo se llama eso? Y épico cuento Nada Voy a dejar la cámara así para que quede en evidencia No, no, nada Todo comenzó Mira, todo comenzó Una noche de otoño Un 24 de agosto Era una Estaba comenzando la primavera La primavera en agosto Éxito Éxito Estábamos en tiempo de otoño Otoño comienza en octubre En agosto Habla No te vas grabando No sé si es que te hablan de él Muy raro Está muy raro Ahora no, ¿qué te voy? Solo puedes hacer muchos memes No te vas cantando así Y ahí salen los memes ¿Estás capaz de meterme en esto? No Ya, voy a hablar Pero coño Es que este es muy... Ya le hablo conmigo Hace mucho tiempo ¡Horra! ¡Horra! Y yo, bueno, sí La verdad es que sí Soy un poco retrasado Como super Escucha ¿Cómo vas a hacer para envolverte? Si no estoy mañana, tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que tiempo le se entendete Es lo que pasa en mi mente Es tan loca por tenerme Es un secreto Mira, la anécdota Mira, yo esta canción Yo me la aprendí Pero de pie a cabeza Porque a la niña Yo estaba en primer año del liceo Le gustaba esta canción A la niña que me gustaba Era una biche burde fea Estaba echando mi super anécdota Malandra Yo estaba en primer año En Marquisimeto Y la niña que me gustaba Imaginariamente Yo estaba enamorada Y yo pensaba que estaba enamorada mía Mentira, nunca estuve enamorada Después fue muy mala conmigo Jugó con mis sentimientos Bueno Yo Me aprendí esa canción Porque Ella Esa era Porque ella era amiga De una prima mía Y a ella le encantaba esa canción Y yo se la dediqué Porque era su canción Fue ahorita Yo se la dediqué Y me la aprendí completita Porque no sé por qué Porque O sea Quizás se la fuera a cantar Pero no se la canté Y tampoco se la iba a cantar Y la aprendí Y para nada Porque nunca me pararon Mola Siempre me ignoraron Jugaron conmigo De ese día no me volvió a ser el mismo De ese día cambié, cambié Marico, que acabas de comer, weón Cómetelo Te lo juro Cómetelo, cómetelo Que se lo coma Que se lo coma Que se lo coma Ah Christian Andrés Christian Andrés Que te comas el popito Que What's it night What's it night Say, what's it night De paso dije el popito Es la verdad Puro plan B, weón Me mezcla esa ¿Qué es la verdad? 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 Ay, no Yo creo que te voy a espantar, mamá Marico, que te pagueaste Wow, un chocolate Te pagueaste Te pagueaste Te debería ir a revisar, ¿sabes? Porque ese se me con... Ay, Dios Eso está muy mal Eso está muy mal Yo lo veo muy pastoso Yo me voy a chabar Y no me veo cómo quedó Están destruidos 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 No, no No, no No, no No, no 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Para mí oídos no! No 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 Es No Es ¿Qué dice, qué dice, qué dice? No 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 This was a night of Pepito Se borraron muchos videos De los que hubieran quedado Muchos videos así se borraron Así de este estilo Bueno, ok, esto fue todo por esta noche En la noche de Pepito Con Memphis Cristian Andres Andres Cristian Andres 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 Así del campo Y ya no Andres 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 Bueno, ajá Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Que bueno, espero les haya gustado Dale like, suscríbete Y si vas a hacer un comentario Dale like por aquí No sé, no sé qué parte Yo no sé por enseñarlo No sé, porque no estoy familiarizado aún con esto Bueno, dale like, suscríbete Dale like 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 Suscríbete Si vas a hacer un comentario Hazlo con cariño Recuerda que tengo sentimientos Si vas a hacer un comentario malo Que no sea tan malo Y si vas a hacer uno bueno Que sea muy bueno Así que bueno Así fue todo por hoy Despídete Aprovo Super pelado Despídete Chao Tú me miras Me extraña Me muero ¡Marico, no es Fumbo Baiba! ¡Oye, no olvido, le voy a hablar claro, eh! ¡Activo, menores!